La Palabra del Señor 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 Gócesen y alegresen en ti todos Los que te buscan o digan para siempre Los que aman tu salvación Oh Jehová Sea enaltecido Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío No te tardes Que lindo esta Palabra del Señor En esta noche para ti Que me estás escuchando Así que te invito nuevamente Que sigas así Hay un grupo de hermanos Está mi mamá de esposa Que está aquí a los estudios también Y todos los hermanos Están por ahí verdad Que están compartiendo En esta noche Escuchando esta Palabra Gloria al Señor Que estamos aquí Intercediendo Mientras el culto se da Orando por tu necesidad Orando por tu situación Así que no desprese esta oportunidad Mantente ahí Por donde nos estés escuchando Nos estés viendo No hay problema Lo importante es que está ahí Permanece Porque Dios tiene Una gran Palabra para ti En esta noche Así que nos vamos a gozar En esta hora Vamos a presentarle en oración Para presentar la agrupación En esta hora Padre nuestro que estás en los cielos Te damos la gloria y la honra Por este privilegio Que nos brinda en la noche de hoy De poder invocar y glorificar tu nombre Ahora Padre Te presentamos este culto Toma el control y dominio De este culto Desde el principio hasta el fin Paseate en esta noche Dios mío Toma el control Señor En esta hora Bendice a la audiencia A cada lugar Donde esta señal Señor televisiva Le llega hoy Hasta esta señal radiar Esta señal cibernética Dios mío Por todo donde tú nos permites En esta noche llegar Padre te pedimos Que en el nombre de Jesús Señor tú pongas tu mano especial En esta noche Dios mío Y abra las puertas Señor tú conoces La necesidad de este pueblo Revela Señor Padre Santo Empezamos con la alabanza De adoración A tu pueblo En esta hora Alabanza de tu adoración Padre Señor y esperamos La manifestación tuya En esta noche A través de la palabra Padre te damos Gracias Señor Por tu amor Y tu bondad En el nombre de Jesús Amén 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 En gloria al Señor Así que con nosotros Está allá con nosotros La agrupación Seguidores de Cristo Amén Gloria al Señor Dios le continúe bendiciendo En esta Ya noche A los que nos escuchan Gloria al Señor Nos sintonizan En gloria al Señor En esta noche Ministerio de Seguidores de Cristo Juan Encarnación Que nos escucha Nuestro director Gloria al Señor Y nos está escuchando Nuestro hermano Gloria al Señor Nos acompaña Parte del grupo Nuestro hermano Elías Gloria al Señor Nuestro hermano José Ríos Evangelista Gloria al Señor Nuestro hermano Daniel Morales Nuestro hermano Freddy Gloria al Señor Y Cristina Esta servidora Madre de Encarnación Comenzamos a adorar al Señor Pertenecemos a la iglesia Samaria Gloria al Señor En Luquillo Mi pastor Josué Meléndez Shakira Crespo Junto a Misael Y nuestra hermana Joamile Cruz Nuestros pastores Gloria al Señor Tienen conocimiento Es que estamos en este lugar Gloria al Señor Comenzamos Rapidito con las alabanzas Gloria al Señor Precioso de Israel Gloria al Señor Al y lucha O te adoramos Señor Oh que lindo Hijo de Jehová Me quedo sin palabras Cuando pienso que es en ti Presencia de César No son mis propias fuerzas Aleluya Ni mi forma de pensar Vas con tu poder Llega la mañana Palabras siguen igual Por la tempestad Y encontrándome en tus brazos Solo te puedo adorar Precioso de Israel Yo quiero ser tu ofrenda Vivir en santidad Amarte de verdad Yo quiero ser tu fiel Aun cuando no amanezca Permanecerás Precioso de Israel Más con tu poder Llega la mañana Palabras siguen igual Por la tempestad Y encontrándome en tus brazos Solo te puedo adorar Precioso de Israel Yo quiero ser tu ofrenda Vivir en santidad Amarte de verdad Yo quiero ser tu fiel Aun cuando no amanezca Tú permanecerás Tú permanecerás Precioso de Israel Aleluya Oh que lindo Jesús Aleluya Aleluya Oh que lindo Aleluya Le adoramos Señor Aleluya Precioso de Israel Precioso de Israel Yo quiero ser tu ofrenda Yo quiero ser tu ofrenda Precioso de Israel 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 Aleluya Dios ha sido bueno Gloria al Señor Continuamos cantando Gloria al Señor El fuego que me quema Aleluya Oh gloria al Señor Te adoramos Gloria al Señor Pienso que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor No viviré Me encuentro perdida Estar en manera Quisiera ahora mismo Como te pudiera ver Como te pudiera ver Y pienso que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor No viviré Me encuentro perdida Estar en manera Por favor Señor Ayúdame Y adónde iré Yo más sin ti Tú eres el guía A seguir Adónde iré Adónde iré Adónde iré Yo más sin ti Tú eres el fuego Que me quema Quiero sentirlo De mil maneras Adónde iré Adónde iré Yo más sin ti Adónde iré Yo más sin ti Tú eres el guía Tú eres el guía A seguir Adónde iré Adónde iré Yo más sin ti Tú eres el fuego Que me quema Quiero sentirlo De mil maneras Adónde iré Adónde iré Adónde iré Yo más sin ti Yo más sin ti Yo más sin ti Y que sin tu amor Oh, no viviré, no viviré Te encuentro perdido a tal manera Ay, Señor Por favor, Señor, ayúdame Y a dónde iré, Jehová, sin ti Tú eres el guía a seguir A dónde iré, a dónde iré, Jehová, sin ti Tú eres el fuego que me quemas Quiero sentirlo de mil maneras A dónde iré, a dónde iré, Jehová, sin ti A dónde iré, Jehová, sin ti Tú eres el guía a seguir A dónde iré, a dónde iré, Jehová, sin ti Tú eres el fuego que me quemas Que me quemas, que me quemas Oh, Señor, a dónde iré, Jehová, sin ti A dónde iré, a dónde iré, Jehová, sin ti A dónde iré, a dónde iré, Jehová, sin ti A dónde iré, Señor Tú eres el guía, oh, tú eres el guía El guía, el guía, el guía Tú eres el fuego que me quemas Quiero sentirlo de mil maneras A dónde iré, a dónde iré, Jehová, sin ti A dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, Jehová, sin ti Tú eres el guía, a dónde iré, Jehová, sin ti ¿A dónde iré yo más sin ti? Oh, Señor, ¿a dónde, a dónde iremos? Oh, ¿a dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré yo más sin ti? Tú eres el fuego que me quema, que me quema, que me quema, que me quema. Oh, ¿a dónde iré yo más sin ti? 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 ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy sin ti. ¡Oh, Señor! ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿Quieres ser guía a seguir? ¿A dónde iré yo más sin ti? Tú eres el fuego que me quema Quiero sentirlo de mil maneras ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¡Ah, de Lucha! ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde? ¡Ah, de Lucha! ¿A dónde iré yo más sin ti? Si le seguiría a seguir ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo más sin ti? Si eres el fuego que me quema Quiero sentirlo de mi manera ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonamos esa otra alabanza ¡Gloria al Señor! ¡Vence! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! Hay momentos, mi Señor Que ya no puedo caminar Y por falta de temor No puedo más ¡Oh, Señor! Si hace fuerte El caminar Con tu divina santidad Te suplico, mi Señor Dame las fuerzas Para luchar Y vencer Aunque no puedas de repente ¡Vence! Aunque la lucha Si hace fuerte ¡Vence! Yo soy tu Dios Estoy contigo ¡Hasta el final! ¡Oh, sí! Y vence Yo te daré esa corona ¡Vence! Te mostraré la vida eterna ¡Vence! Yo soy tu Dios Estoy contigo ¡Hasta el final! Hasta el final ¡Oh, gloria al Señor! 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 Y así hace fuerte ¡Vence! ¡Vence! Yo soy tu Dios Y estoy contigo ¡Hasta el final! ¡Vence! Yo te daré esa corona ¡Vence! Te mostraré la vida eterna ¡Vence! Yo soy tu Dios 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 Y yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios ¡Oh, vencí! ¡Oh, vencí! ¡Oh, vencí! ¡Oh, vencí, vencí! Aunque no puedas ti dejar Si tú vencí Aunque en tu lucha seas fuerte Obtuvense se hace fuerte, se hace fuerte, se hace fuerte. Obtuvense, se hace fuerte, se hace fuerte, aunque no pueda ser obtuvense Con tu venceme. Con tu venceme. Con tu venceme. Incluso si tu venceme. Aunque no puedas querer despertar. Su doente. Aunque tu lucha sea su poder y destruir. Yo soy tu dios. Yo soy tu dios. Con tu venceme. Yo soy tu dios. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, aunque no pueda, aunque tu lucha se hace fuerte. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, que no te he dejado, que yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. No te he dejado, no te he dejado, no te he dejado. Vence, aunque no puedas ser y perder, aunque tú luchas y haces suerte, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Vence, aunque no puedas ser y perder, aunque tú luchas y haces suerte, yo soy tu Dios, 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 yo soy tu Dios. Vence, aunque no puedas ser y perder, aunque tú luchas y haces suerte, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy contigo hasta el final. Hasta el final Vencer Aleluya Poderoso Dios Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Continuamos cantando esta alabanza Gloria al Señor Socorreme, aleluya Oh, gloria al Señor Poderoso Jesús Aleluya Cuando el desánimo atrapa mi vida Yo siento desmayar Clamo al cielo Preguntando Donde estas Me siento sola en esta batalla No tengo fuerzas para continuar Eres mi ayuda, Dios Quiero sentir en tu mano varal Cuando el desánimo atrapa mi vida Yo siento desmayar Clamo al cielo Preguntando Donde estas Me siento sola en esta batalla No tengo fuerzas para continuar Eres mi ayuda, Dios Quiero sentir tu mano varal Socorreme Socorreme Necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé que tú me sostendrás Socorreme Necesito de tu paz Necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé que tú me sostendrás Siento tu paz Siento tu paz Siento tu paz Que hoy me está acariciando Siento tu paz Siento tu paz Que hoy me está acariciando Que hoy me está acariciando Socorreme Socorreme Necesito de tu paz Yo necesito Yo necesito Sé que hay momentos que no puedo más No puedo Pero yo sé que tú me sostendrás Siento tu paz Siento tu paz Siento tu paz Siento tu paz Que hoy me está acariciando Siento tu paz Que hoy me está acariciando Siento tu paz 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 Siento tu Espíritu Santo, que hoy me está libertando, siento tu Espíritu Santo, Siento tu Espíritu Santo, socórreme, 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 socórreme. Necesito de tu paz, porque el momento es que no puedo más, pero yo sé que tú me sostendrás. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Poderoso. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Buenas noches y continuamos aquí con este jueves de fuego que nos estamos gozando, así que tú allá en casita, ¿verdad? Mantente así en esa comunión, en esa adoración, ¿verdad? Y le damos gracias a los adoradores que en esta noche, ¿verdad? Han estado, ¿verdad? Exponiendo esas alabanzas para glorificar y exaltar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Y ahora en esta preciosa noche, siga gozándose con todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que ahora vamos a la parte donde vamos a recibir alimento espiritual. Así que en esta noche, en la exposición de la palabra, pasa ahora mi amor esposo, el pastor Pedro de Jesús. Así que, ¿verdad? Le pido que pase, ¿verdad? Para que pueda tener la participación. Dios les bendiga. A su nombre. A su nombre. Esta es una de las noches que uno no se espera algo y le dan una sorpresa. Porque créame que el predicador no era yo. El predicador no era yo. Pero por alguna situación, un malentendido, y no pudo estar con nosotros, ¿verdad? No por culpa de él. Sino, ¿verdad? Aparentemente la coordinación no era el sitio donde estaba y ya no podíamos llegar. Y ya cuando estamos, esto es como cuando tú haces el vuelo que vas a despegar en la pista. Que ya despega porque despega. Y eso es así, cuando tú vas en el avión y ya tú vas, que cuando esos motores tú los sientes sonar, ya tú sabes que despega porque despega. Y veis, ya nosotros habíamos arrancado el culto y vamos a seguir en esta noche. Así que, yo no soy el predicador de esta noche. Digo, soy el predicador de esta noche porque Dios lo permitió que fuera, no porque yo quería estar aquí esta noche. Así que, usted puede comunicarse al 787-654-7300, 787-654-7300. Y estamos en este Jueves de Fuego. Así que usted puede llamar al 787-654-7300 o al 248-866, mensaje de WhatsApp o texto. Te invito a que me acompañes. Cuando llegó ese video, mío, ¿y ahora qué hago? Y el Señor me llevó enseguida al libro de Juan, capítulo 11, versículo 40. ¿Cómo está? Aleluya. Todavía, o sea, estos son buenos, fíjate. Es bueno porque cuando tú no estás preparado, ¿verdad? Tú no te esperas que tú vas a ser el predicador, que tú dices, pues vengo a escuchar palabras. Y de momento llega eso, tú dices, wow, Dios mío. O sea, que lo que vaya a bajar, baja fresco. Lo que vaya a bajar, baja fresco. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo canalizado y tiene todo en esta noche. A lo mejor muchas veces un bosquejo, me dicen, me es el predicador, llevo un bosquejo. Pero el Señor, cuando yo dije un momento, ¿y ahora, Señor, qué hago? ¿Qué hago? Y que el Señor me traje y me lleva. Vámonos a Juan, capítulo 11, versículo 40. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Amantísimo Dios y Padre celestial, Dios de infinita bondad y misericordia. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este culto. Gracias, Señor, por la audiencia. Gracias donde nos permite, Señor, que podamos llegar en esta noche, Dios mío. En esta hora, Padre. Como te digo, Señor, yo no tengo nada que darle al pueblo. Yo dependo totalmente y exclusivamente de usted. Yo le pido en esta hora, Dios mío, Señor, Señor, que a la distancia, Señor, usted revele la dirección y la necesidad de ese pueblo que está conectado hoy, esperando palabras, Señor. Yo le pido en esta noche, Señor, que traiga consuelo, paz, fortaleza a todo aquel que esta noche está ahí, a través de las ondas etéreas, cibernéticas, televisivas. Señor, en esta noche, Dios mío, ministra nuestras vidas. Ministra las vidas de los hermanos, Señor, en esta hora. Señor, yo me encargaré de darle toda la gloria y toda la honra a usted, porque solamente a usted se la merece. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, aleluya. En esta hora, 787-654-7300. Si, verdad, estamos un poquito informados. Si quieren, verdad, para darle espacio a la agrupación, podemos remover la cámara un momento para que puedan salir por la puerta. Y otra vez, ahorita, cuando se acabe el culto, regresamos otra vez, ¿verdad? O si quieren hacerse de pie, ¿verdad? Pero gracias, gracias a esta agrupación, ¿verdad? Que está con nosotros. Oye, y hay una palabra por allá afuera que me dijeron. Y yo dije, no voy a hacer. Así que, no pelees conmigo, pelees por el que está por fuera, que dijo algo ahí. Aleluya. Mira, vamos en esta hora. No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Yo creo que muchas personas, inclusive, las personas que no le sirven a Dios, mencionan esta palabra. Porque son de los textos que está en la palabra escrito, como la gente que carga en la Biblia, en el Salmo 91, que es una promesa. El que llega muchas veces, ¿verdad? Ah, Dios, mi pastor, nada me faltará. Y utilizan diferentes textos que los utilizan para tenerlos ellos, en verdad, con ellos. Para como sirva, como un amuleto. Y este es uno de los textos que más conocido es, pero con más fortaleza y fuerza tiene, porque es el mover del poder máximo de lo que hace Cristo. Sí, sí, acompáñame, gracias. Desde lo que hace Cristo. Cuando hablamos de creer, el significado de creer se considera una cosa como verdadera o segura. O pensar que existe sin tener pruebas de certeza o con un conocimiento directo de la misma. O sea, que a usted creer es un acto de fe. ¿Verdad? Y la Biblia nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a esta historia de Lázaro, amigo de Jesús. Dice que Jesús había hecho una amistad con ellos, que eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Y en aquel momento dice que Lázaro enfermó. Y van a dar voces a que Lázaro estaba enfermo. Pero, ¿sabe una cosa? El Señor se retuvo un tiempo más. Se retuvo un tiempo más antes de llegar a donde él. Que eso, ¿verdad? Que muchas veces nos pasa cuando nosotros clamamos en el momento de necesidad. ¡Señor, ahora! Y el Señor dice, no, despédate un poquito más. Oye, yo no sé tú si te pasa eso. Pero, ¿cuántas veces a veces tú y nosotros clamamos y queremos que el Señor conteste? ¡Ahora! Hay un coro que dice, bendíceme, 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 ahora. ¡Bum! Y la gente quiere que la bendición llegue. Así. Pero a veces cuando el propósito de Dios no es que sea así. Que sea que tú empieces a ejercer y empieces a desarrollar la palabra y la confianza en el Señor. Muchas veces se detiene el tiempo y no pasa lo que tú esperas. En ese momento, momentáneamente. Porque sabemos que en ese momento cuando estaban esperando que Jesús fuera donde Lázaro, que era lo común, era su amigo, era todo lo que estaba esperando. Cuando Él estaba esperando ese momento, ¿qué sucedió? Se retuvo el Señor. Dice que tardó cuatro días más en llegar. Y la gente dice, tenía cuatro días de muertos, pero si tú vienes a sacar números, como que no machea los cuatro días, debería tener un poco más. Porque Él llegó, Jesús se tardó cuatro días más. Cuando llegó ya lo estaban velando. Ya lo habían enterrado. Estamos hablando, si tú sacas en la cronología, como que no machea, como que había más días de la muerte de Él. El asunto es que ellos esperando un comportamiento del Señor, no llegó como ellos esperaban o como tú querías que llegara. ¿Qué era el caso de esta familia? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús? ¿Qué pasó? A Dios, pero me imagino los pensamientos. El ingrato. Mira, el Señor, sí, porque hay que nosotros vivirla. Porque a veces la Biblia la dejemos por encima. Pero si nosotros vamos a la humanidad, humanizamos estos eventos. Porque a Cristo no se humaniza. Pero estos eventos muchas veces los humanizamos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne y sentimos y nos padecemos y nos duele. Y tú te imaginas que cuando ellos llegaron, que dieron voces a que su hermano había muerto. Jesús no vino. ¡Wow! Jesús no vino. ¿Qué clase, amigo, dirían? Los pensamientos llovían. Como a lo mejor hay gente en esta noche que están escuchando que los pensamientos dicen porque la petición no sale contestada rápida. Porque lleva tiempo esperando esa contestación. ¿Ah? Mira, esta mañana yo hablaba de la fe. Y no voy a salir de la estampa donde estamos. Pero esta mañana hablábamos de la fe aquí. Y me llamaba la atención porque hablábamos de Noé. Y cuando hablábamos de Noé hablábamos del arca. Y si alguien en un momento se ha activado la fe fue en Noé porque aquel tiempo no llovía. Se levanta un arca. Se prepara un arca. No era lo positivo para hacerlo. Me imagino que era el arme reír. Cuántas cosas. Pero él por la fe no contestó. Tuvo 120 años aproximadamente haciendo el arca. Y llegó hasta que ¿qué? Hasta que Dios honró lo que estaba haciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque en un momento como te digo. Marta y María habían dado voces. Está enfermo. Pero el Señor se retuvo un poco más. Y según se retuvo. Empezaron a pasar acontecimientos que ellos no esperaban. Y muchas veces eso nos afecta. Cuando en un momento estamos esperando y las cosas siguen para atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Cuando tú que estás ahora mismo esperando la condena. La revisión del caso que va a punto te va a ir. Y de momento la sociedad dice no. Todavía esto nos falta. Y tú estás otra vez. Pa' atrás. Esperando otra vez. Cuando dice ya cogí la última quimioterapia. Y cuando dice no. Tienes todavía el cáncer. Te faltan seis más. Cuando llega el momento de la espera y llega la tardanza. Pensamos que Dios nos abandona. Pensamos que nos deja. Pensamos que estamos solos. Pensamos que estamos solas. Pensamos en un momento que hay esa necesidad. Y nos hemos olvidado de lo que está pasando. Oh mi alma te alaba Dios. Aleluya. Esperando. Y no vemos un resultado. Me imagino ponen a Lázaro. Lo ponen a velar. Me imagino la murmuración. Dios. No viste a Jesús. Ahí está Jesús. Jesús no estaba. Dios. Jesús. ¿Qué pasó? Pero si Jesús estaba. Me imagino la murmuración. Y el dolor de estas mujeres decepcionadas. Porque a lo mejor. El Señor se había olvidado de ellos. Y a veces la gente. Cuando el Señor se tarda. Se decepcionan del Señor. Por eso tuve gente que hoy están. Y de momento. Ah el Señor no me ha contestado las peticiones. Me voy. Me voy a apartar. Si. Nos identificamos mucho con eso. Yo no sé usted. Pero yo sé. Yo sé gente que pasa así. Que pasa el momento. Ay no. Espérate, espérate, espérate. No el Señor no me contesta. El Señor no me quiere. Tú no me quieres Señor. Tú no me quieres. Me has desamparado. Y no sabes que el Señor te dice. Tranquilo. Que yo voy a. En mi tiempo. Yo voy a trabajar en mi tiempo. Yo voy a actuar en mi tiempo. Así que no te desesperes. En esta noche. Que yo voy a actuar en mi tiempo. Mi alma te alaba. Dios. Aleluya. En mi tiempo. Yo voy a actuar en mi tiempo. Y sabes una cosa. Cuando llegó. Pasaron los días. Y cuando pensaban que todo se había terminado. Porque había un proceso que nunca se detuvo. No fue que él llegó al enfermo y lo encontró enfermo. La enfermedad lo llevó a la muerte. La muerte lo lleva a la preparación. Y obviamente en la descomposición del cuerpo. Tienen que qué. Que enterrarlo. Porque todo el proceso pasa. Pero muchas veces. En el proceso que estamos pasando. No escuchamos la voz de Dios. O no esperamos. Cuando el caso en la corte. Te dice. Mira. Ese canto. Y te dice. Oye eres culpable. Pero señor. Yo no te clamé. Yo no te ayuné. Yo no busqué tu rostro. Y no sabes que Dios quiere desarrollar algo en ti. A través de ese proceso. Algo que Dios quiere desarrollar en ti. En ese. En medio de ese proceso. No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Y dice que pasaron los días. Llegó Jesús. Y cuando llegó. Verdad. Dice que estaban allí. Y la primera reclamación fue la de qué. La de Marta. Si tú hubieses estado aquí. Mi hermano no hubiese muerto. Si tú llegas a ver. Muchas. De la historia de Jesús. Hablan muchas reclamaciones. Si tú. Desde la primera reclamación. Cuando estaba en la barca. Que llega. No tienes que nosotros. Que perecemos. Porque siempre el hombre. Hay una reclamación. Cuando no vemos la acción de Dios inmediata. Si. Hay gente que está. Hay noche que me está escuchando ahí. Que tienen una reclamación. Y como no ha sido atendida. Están hoy molestos. Hay muchos que se apartaron. Porque no vieron una reclamación contestada enseguida. Pero que sucede. Mientras llega a pasar ese evento. Gloria al Señor. Que vea en esas circunstancias. Dice que vea a su hermana. Verdad. Llega a los días. Y cuando llega allá. Dice. Verdad. No te he dicho que si crees. Verdad. Antes de llegar ahí. Regreso otra vez. Cuando ella le dice. Si tú hubieses estado ahí. Mi hermano. No hubiera muerto. Pero mira ella misma. Dice. Pero más. También sea ahora. Que todo lo que le pidas a Dios. Dios te lo dará. O sea. Que muchas veces. Nosotros. Sabiendo la contestación. La espera. El momento. El momento. De lo que viene. Muchas veces nos detenemos. Y muchas veces. Teniendo la contestación en nosotros. Deja pedir una señal. Y a veces la contestación está ahí. Y Marta sabía. Lo que podía pasar con Jesús. Marta sabía. Lo que podía pasar en el momento. Marta sabía. Porque lo conocía. Lo que Jesús podía hacer. Tan pronto. Jesús le contestó a Marta. Le dijo. Tu hermano. Resucitará. Marta le dice enseguida. Yo sé que resucitará. En la resurrección. En el día postrero. Pero le dijo. Jesús le dijo. Yo soy. Yo soy. La resurrección. Y la vida. Escucha bien. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Escucha bien esto. Yo soy la resurrección. Y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Guau. Qué palabra. Y sabes una cosa. Que en medio de ese proceso. Que ya pensaba. Porque ya se había acabado el proceso. Como hay gente en esta noche. Que se cree en el proceso. Y el Señor te dice. Que simplemente. Lo que hay que hacer es creer. Si le ponemos un tema. Este mensaje. Creer. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Creer. Simplemente cree. Ese es un buen nombre. Simplemente cree. Porque entonces. Cuando llega Jesús. La reclamación. Y ella le dice. Él le dice. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. O sea. Que estamos hablando. Que en esta noche. Estamos hablando. De una confianza. De creer en Jesús. De creer en el autor. Porque no podemos dejarnos ir. Por los acontecimientos. Las cosas que estamos viendo. Físicamente. Con nuestros ojos. Tenemos muchas veces. Que quitarnos. Ponernos nuestra. Quitarnos nuestros ojos. Los ojos. Que estamos viendo. Quitarnos las gringolas. Y ponernos lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poner los ojos prestos en Jesús. Porque el Señor. En su momento va a actuar. Dios va a actuar. Dios va a actuar. Dios va a actuar. Como en este caso. De este hombre. ¿Qué sucede? Este hombre. Cuando llega ahí. En la condición que se encuentra. Gloria al Señor. Dice. Que el que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Porque cuando está la confianza. Cuando nosotros. Inclusive. Nos sorprende la muerte. A través de creerle a Jesucristo. No morimos. Cuando nosotros estamos en el Señor. Nosotros no morimos. Nosotros somos trasplantados. ¿De qué? De esta tierra. De esta carne. Pasamos a qué? A otro cuerpo glorificado. Y subimos al cielo. Porque esa es la promesa. Que Dios tiene en esta hora. Hay gente que a lo mejor. El Señor le dice. No, no. Yo te voy a alargar la vida. Y te voy a dar años de vida. Y voy a estar ahí. Y cree. Perseveramente lo levanta. Por eso puede coger un ciego. Y se levanta. Por eso. Yo le estoy pidiendo a Dios. En este tiempo. Que se levante un avivamiento. Como nunca. Como el avivamiento. Del último tiempo. ¿Por qué? Porque a través de ese avivamiento. Hace falta una ola de milagros. De los milagros que hacía antes. Cuando se levantaban los muertos. Resucitaban. Aquellos enfermos. Que salían sanos. Los paralíticos. Levantando. Como en la historia. De aquellos tiempos. En el ochenta y pico. Un hombre que predicaba. En un sillón de ruedas. Lloraba. Y la gente se resucitaba. Y él se levantaba. Y él no. Ahí saben que hay Rodolfo Fierro. Me han conocido. Muchos años atrás. Bien atrás. Hasta que llegó el día. De que le tocó a él. ¿Sabe? Ese tipo de milagros. El Señor todavía hace. Lo que pasa es que muchas veces. El creer. De ahora. No es el mismo creer. Que había antes. Porque hoy. Porque hoy nos hemos acomodado. Tanto a lo que vemos. Con nuestra vista física. Y nos hemos olvidado. De la visión espiritual. Nos hemos olvidado. De la promesa. Nos hemos olvidado. De lo que Dios nos ha prometido. De lo que Dios nos ha hablado. De lo que Dios ha prometido. Y mucha gente a veces. Se queda a mitad. En medio de no ver. La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la duda. Los atormenta. La duda. Los lleva. A la depresión. La duda. Los destruye. Y hay gente. Que ha muerto. Sin propósito. El propósito. No cumpliéndose. ¿Por qué? Porque dudaron. Porque falló. Les faltó la fe. No porque Dios. No quiso completar. El propósito. Porque el propósito. Lo había. Hay gente. Con propósito. En esta hora. Que están muriendo. Gente. Con propósito. Que Dios. Quiere decir. En esta noche. Levántate. Pues gente. Que tienen con propósito. Pero sabes una cosa. Él de esa palabra. Fue tremenda. Jesús le dijo. Yo soy. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Escuchaste Marta. Escuchaste Juan. Escuchaste Pedro. Escuchaste Isa. Escuchaste Luis. Escuchaste Marta. Escuchaste. Aunque esté muerto. Vivirá. Y todo aquel. Y todo aquel. Que vive. Y cree en mí. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Por eso es que estamos aquí. Porque creemos en esa promesa. Gloria al Señor. Mi alma te alaba a Dios. Aleluya. Y dice que cuando pasó eso. Llega nuevamente. Después donde Marta. Habiendo dicho. ¿Verdad? Llamó a María. Y su hermana. Diciéndole en secreto. Maestro. Que estás aquí. Y te llama. Le dice en verdad. A María. Y ella cuando lo oyó. Se levantó deprisa. Y vino a él. Y Jesús todavía. No había entrado. A la aldea. Sino que estaba. En un lugar. Donde Marta. Le había. Encontrado. Entonces los judíos. Que estaban en la casa con ella. Consolaban. Cuando vieron que María. Se había levantado deprisa. Y había. Salido. La siguieron. Dijeron. Va al sepulcro. A llorar allí. Pero dice que María. Cuando llegó a donde estaba. Jesús al verle. Se postró a sus pies. Diciéndole. Señor. Si hubiese estado aquí. Mi hermano. No hubiera muerto. A veces nosotros tenemos una fe. Limitada. ¿Sí? Porque en ese momento. Le dice. Conociendo. La palabra. Y la promesa. Que podía pasar. En un momento. Dudaban. Porque dice. Si hubiese estado aquí. Mi hermano. No hubiese muerto. Pero no sabía. Que Jesús. Llegaba en el momento. Y venía. A ver. A ver. A ver. La manifestación más grande. Que podía suceder. Dice que después. ¿Verdad? Los judíos. Iban detrás de ella. A ver. Estaba aquí a Palatumbe. Cuando vieron a Jesús. Entonces Jesús. Al verla llorando. Y los judíos. Que la acompañaban. También llorando. Se estremeció. En el espíritu. Y dijo. ¿Dónde lo pusiste? Le dijeron. Señor. Ven. Y ve. Y el versículo. Más corto. De la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Porque Jesús sabía. Que verdad. En el medio del dolor. Porque Dios se aflige. En el medio de tu dolor. Dios se aflige. En el medio de tu dolor. De tus circunstancias. En lo que tú te encuentras. Y sabes que sucedió. Cuando Jesús. Le fueron allá. Y dijo. Algunos de ellos. No podían. Que este abrió los ojos. El ciego. Que había también. Lázaro. Y que. Que era también. Que Lázaro. No muriera. Porque habían visto. Los milagros. Habían visto. La obra de Dios. Y no pensaban. Como había permitido. Que Lázaro muriera. Porque se veía. Como algo ilógico. Como se veía. Que se había olvidado. Pero muchas veces. Cuando tú piensas. Que todo. Se acaba. Cuando piensas. Que todo. Ha llegado. Ahí llega él. Ahí llega él. Ahí llega él. Y dice. Que cuando llegó. Al sepulcro. Dice. Que profundamente. Conmovido. Al sepulcro. Era una cueva. Que tenía una piedra encima. Y dijo Jesús. Quitar la piedra. Y Marta. La hermana. Del que había muerto. Le dijo. Señor. Lleve. Porque ya lleva. Cuatro días de muerto. Y ahí es que. Muchas veces. Cuando muchas veces. Nos detenemos. Y paralizamos la obra. Cuando dice. Señor. Ya lleva. Cuatro días de muerto. Señor. Cuando ya el médico. Me dijo. Que yo me moría. Cuando llegó. Ya la sentencia. De divorcio. Cuando llegó. El problema económico. Que ya viene el banco. A buscar el carro. Cuando ya vienen. Las noticias. No alertadoras. Del médico. Cuando llega. El momento difícil. Mi alma. Te alaba Dios. En esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús le dijo. Quita la piedra. Porque muchas veces. Nuestra bendición. Tenemos una piedra. Encima de ella. Y no dejamos. Que Dios obre. A veces. Nos convertimos. En piedra. Y Dios quiere. Que esa prueba. Esa piedra. Se remueva. Para él. Hacer su gloria. Y muchas veces. Cuando llega la duda. El miedo. Llega y nos afecta. Sí. Muchas veces. Cuando llega el miedo. Nos afecta. Y mucha gente. Dice. No espérate. Ahí está la piedra. Y ponemos una piedra. La piedra. De la incredulidad. Cuanta gente. Con la prueba. De la incredulidad. Sí. Yo no puedo entender. Gente cargando. Con promesa. Incrédulo. Y hay mucho. Créeme. Que hay mucho. Con promesa. Como si lo que Dios. Hubiese dicho. Es mentira. Permíteme decirle. Que cuando Dios. Dice una cosa. Se cumple. Porque Abraham. Le dijo. Te voy a dar descendencia. Como la arena de la mar. Aunque Abraham. No vio la promesa completa. Cumplió. Con la promesa. Un muerto Abraham. Cumplió. Cuando Dios. Dice algo. Dios lo cumple. No cuando lo dice. Cualquiera por ahí. Pero cuando Dios. Declara una palabra. Agárrate que viene. El único que la puedes impedir. Tú con la piedra. Pero muchas veces. Nos detenemos en los obstáculos. En lo que no es lógico. En lo que se sale la lógica. Porque estamos acostumbrados. A vivir por lógica. Pero hay momentos. Que hay que tirar la lógica. A un lado. Y vivir por fe. No de la fe. Hay que vivir por fe. Creyendo. Puesto los ojos en Jesús. No olvidando de los obstáculos. Por más negro. Que veamos las cosas. Porque muchas veces. Vemos las cosas. Oscuras. Y nos limita. El miedo. A la tradición. A la costumbre. Se murió. Se acabó. No funciona más. ¿Quién dijo? Ahora que estamos. Ahora es que yo voy a obrar. Ahora. Ahora es que me toca a mí. Ahora. Cuando el hombre dice. No puede. Cuando el hombre dice. No sirve. Cuando la sentencia. En la corte. El juez le dio el martillo. Al tribunal. Y hizo. ¡Pum! 99 años preso. Y estás ahí cumpliéndolo. Pero sabes que en medio de todo eso. No te dice. Quita la piedra. Gloria al Señor. Quita la piedra. Quita la piedra. Le decía. Quita la piedra. Pero siempre. Señor. Pero es que llene. Señor. Pero es que tú sabes. Señor. Es que ahí activamos la lógica. Y ahí es que entra esa palabra. Y Jesús le dice. Oye. Le dice. No te he dicho. Que si crees. Verás. La gloria. De Dios. Dios. Ay, 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 ay. Yo no sé tú. Si tú puedes entender esta palabra. ¿Ah? No te he dicho. Que si crees. Verás. La gloria. De Dios. Entonces. Hoy. ¿Por qué. Limita. Su poder. ¿Por qué hoy. Limitas. A que Dios. Obre en ti. ¿Por qué hoy. Limitas. El poder. De su fuerza. ¿Por qué lo limitas. Y sabe una cosa. Entonces. El que cree. Verás. La gloria de Dios. ¿Cuántas veces. Muchas veces. ¿Sí? Se lo ha dicho a otra persona. No te he dicho. Que si crees. Verás. La gloria de Dios. Pero cuando te toca. Aplicártelo a ti. ¿Dónde está? Porque así. No te he dicho. Que si crees. Verás. La gloria de Dios. Pero hasta que me toca a mí. Hasta que me toca a mí. Sí. Porque no es lo mismo decirlo. Que vivirlo. No es el momento. Estar ahí. En el ojo del huracán. Mucha gente. Hablan de las experiencias. De afuera. Pero no es el mismo. Que la está viviendo adentro. No es el mismo. Que está viviendo la guerra. No es el mismo. Que está pasando. Por el problema económico. No es el mismo. Que está pasando. Por el problema de salud. No es lo mismo. Que tiene que activar. Lo que se habla la fe. Por encima del diagnóstico. Que haiga. Oh. Mi alma. Te alaba Dios. Aleluya. No te he dicho. Que si crees. Verás. La gloria de Dios. Mi alma. Te alaba Dios. Aleluya. No te he dicho. Que si crees. Verás. La gloria de Dios. Llama a Lorraine. Para que te lo resuelva. 787-654-7300. A eso es que el enemigo. Se hierra. Cuando trae esa palabra. Y dice. Gloria al Señor. Aleluya. Que entonces. Quitaron la piedra. Entonces. Vieron el momento. Entonces. Vieron el momento. Cuando empezaron. Y entonces. Él empieza a aclamar. Al Padre. Porque sabe una cosa. La palabra nos dice. En Juan capítulo 14. Que todos los que pidiéramos. Al Padre. En su nombre. O será hecho. Para que él. Se glorifique. En el Padre. Y el Padre. En el Hijo. Y todo lo que pidiera. Será hecho. Palabras que andamos. Muchas veces. Palabras que andamos. Gloria al Señor. No te he dicho. Que si crees. Verás. La gloria de Dios. Y dice. Que entonces. Padre. Gracias. En agradecimiento. Para esa señanza. No veía. No lo había resucitado. Gracias. Señor. Muchas veces. Gracias. Dios mío. Aunque no vea nada. Aunque vea lo contrario. Una alabanza que tiene. Giovanni. Aunque vea lo contrario. Gracias. Gracias. Señor. Gracias. Gracias. Aunque vea lo contrario. Mi alma. Te alaba a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y le dice. Verdad. Le dice. Por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo que dice. A causa de la multitud. Para que alrededor. Para los que crean. Que tú me has enviado. Porque en medio de todo. Hay un propósito. En medio de todo. Hay un propósito. Y habiendo dicho esto. Verdad. Dice. Y habiendo clamado. Dicho esto. Llamó y dijo. Lázaro. Ven fuera. Wow. Y yo me imagino. Que todo el mundo. Cuando llegó el momento. Que empezó a moverse. Y dice. Que salió. El que había muerto. Salió. Con atado. Verdad. A los pies y las manos. Y con una venda en su rostro. Envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo. Desatarle. Y dejarle ir. Yo me imagino. Ese impacto. Yo me imagino. Ese impacto. Boom. Que paso aquí. Yo me imagino. Ese impacto. Cuando ves. Lo que había muerto. Resucitar. Lo que había muerto. Lo que no tenía sentido. Por qué. Cuatro días. Ya estaba. Destruido. Todo por dentro. Ya en su cuerpo. La mujer estaba empezando. En estado de descomposición. Pero el señor que hizo. Empezó a que. Hacer lo nuevo. Ay. 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 Yo no sé si hoy. Tú Lázaro. En esta noche. Está ahora mismo. Descompuesto. Yo no sé si en esta hora. Lo que tú piensas. Tu problema. Está en estado de descomposición. Gloria al señor. Y cuando hablamos de descomposición. Es que a lo mejor. Ya no piensas. Que se va a formar. Que piensas. Que va en deterioro. Totalmente. Pero esta hora. Ay. Mi alma. Atalaba. Dios viene. Y dice. Ay. Lázaro. Ven fuera. Y empieza a darle vida. A lo que vio muerto. Le empezó a dar vida. Lo que empezó a ver muerto. Empezó a darle vida. Como en esta noche. Tú que estás ahí. Que piensas. Que todo se ha acabado. Que todo se ha terminado. Oye. El señor te dice. Ven acá. Yo te levanto. Sal fuera. Sal fuera. Porque ya es tiempo. De que salgas. De que salgas. De la situación. Ya es tiempo. Que salgas. De la preocupación. En la que te encuentras. Ya es tiempo. Que salgas. De la lucha. Que llevas. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. No te dije. Que si crees. Verás la gloria de Dios. Y en esta noche. Dios se quiere manifestar. En ti. Mi alma. Te alaba. Dios. Aleluya. Dios se quiere. Manifestar en ti. En esta noche. Gloria al Señor. Y dice. Que el que estaba muerto. Resucitó. Y salió atado. Verdad. Y dijo. Desatarle. Y dejarle ir. Desata. En esta hora. La duda que tienes. Deja que tu milagro. Florezca. En esta hora. Deja que en esta hora. Tu milagro. Florezca. Dile en esta noche. Tu milagro viene de camino. Dilo. Tu milagro. Mi milagro viene de camino. Dilo. Dilo en esta noche. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Dilo. Mi milagro viene. Escríbelo ahí en el chat. Mi milagro viene de camino. Dilo en esta hora. Mi milagro viene de camino. Ah. Mi milagro viene de camino. Pero sabe una cosa. Cuando salió. Salió. Que salía. Atado. Ah. Atado. con un sudario cuando salga quítale lo que está por ahí quita las vendas que puede tener en esta hora que lo puede atar en la duda de tu milagro ahora sácala sácala y desatarlo y dejarlo ir recibe tu milagro en esta hora quita las vendas de la incredulidad quita esto que no puede así porque a veces mira Pedro cuando la iglesia oraba por Pedro sin cesar cuando estaba en la cárcel cuando Dios manda a los ángeles para que salga Pedro Pedro llega a la puerta y cuando llega a la puerta Roddy abre la puerta y cuando abre la puerta ¡ah! ¡pam! cerró la puerta ahí está Pedro pero ¿por qué le cerraste la puerta? ¡ábrela! y hay gente así mismo mira el milagro ¡pam! vuelven a cerrar el milagro porque no pueden creer y hay gente que siguen amarrados con el pasado ¡ah! pero vivió ¡ah! pero es que ahora ¡ah! que olvídate de eso olvídate olvídate de eso en estas horas desatarle y déjalo ir déjalo ir déjalo ir déjalo ir déjalo ir déjalo ir ¡reciben esta hora! dilo ahí dilo ahí yo quiero gente que lo escriba en el chat mi milagro viene de camino Mi milagro viene de camino Mi milagro viene de camino Yo quiero que tú lo digas ahora Mi milagro viene de camino Vamos, yo quiero que tú lo repitas en esta noche Hay gente que está ahí, conectado en esta noche Yo quiero ver la gente en el chat en esta hora Yo quiero ver la gente en el chat en esta hora escribiendo Mi milagro viene de camino Mi milagro viene de camino Voy a sacar la piedra Quita la piedra en esta hora Quita, quita, quita la piedra Quita la piedra, quita la piedra Quita la piedra, quita la piedra Quita la piedra de la incredulidad Vamos, vamos Ya es hora que tenemos que volver otra vez Quita la piedra, quita la piedra, quita la piedra Quita la piedra Quita la piedra en esta noche Quita la piedra, quita la piedra Quitala Quitala Porque mi milagro viene de camino Ay, ay, ay que lindo verdad Cuando podemos tener la confianza En el Señor Yo te digo en esta hora Yo no sé dónde está Cuál es la piedra que le has puesto Pero en esta hora de quitarla Aunque vea, salte de la lógica Deja la logística Deja, no, porque es que tiene que pasar esto Tú sabes que a veces cuando tú vas En estos días estaba en el médico Y me estaban diciendo Vamos a chequear tu árbol genio De tu gente, de tu familia Tu papá Mi abuelo fue paciente de cáncer Mi papá, sí, es paciente de cáncer Mi mamá fue paciente de cáncer Ah, pues la lógica dice No, no, deja la lógica Deja la lógica Porque no es la lógica ¿Sí? Aquí nosotros no trabajamos con lógica Aquí no trabajamos con la lógica Porque nosotros le pertenecemos a Dios Y Dios tiene algo con nosotros Mi alma te la va a Dios Y hay gente que dice así Ah, porque aquel dijo Porque aquel, pues eso me va a pasar a mí Ah, hay gente que dice La vida mía todo fue un fracaso Y yo quiero ser Y yo estoy un fracasado ¿En serio? No, no, no Ah, tú vives Tú vives en esta hora Tú vives Tú vives Tú vives Tú vives Mi alma te la va a Dios en esta hora Tú vives en esta hora Viendo lo imposible Viendo lo que tú no crees En esta hora Vamos Vamos En esta hora No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Ah, no te he dicho No te he dicho en esta hora Vamos Yo quiero gente en esta hora Que está ahí escuchando No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Ah En esta hora Actívate Actívate Actívala la fe Actívala Actívala en esta hora Actívala la fe Actívala Qué lindo Mira la gente escribiendo Mi milagro viene de camino Ahí dice que mi hija ¿Verdad? La hija mía ¿Verdad? Que mi milagro viene de camino Díselo Díselo en esta hora Viene de camino Seguro que sí Viene de camino Viene de camino Viene de camino Viene de camino Mi milagro viene de camino Viene de camino Lo que tú estás esperando Que hace tiempo Algo incrédulo Que no puedes creer Viene de camino Viene de camino Así que Ese texto Que muchas veces lo tiene Fíjate Va a ser que no me sé mucho el himno Pero hay un himno que dice así Mi milagro Viene de camino No me acuerdo la letra Pero puedo traería el coro Mi milagro Viene de camino Mi milagro Viene de camino Aleluya Jehová Santo Jesús Yo quiero que en esta hora Tú lo repitas Mi milagro Viene de camino Mi milagro Viene de camino Mi milagro Viene de camino Aleluya Jehová Así que en esta hora Quiero orar por ti Si en esta hora Te sientes como Marta Si te sientes hoy Porque fíjate Hay un denominador Que no tocamos de Marta Dice que Marta Mira para que Toda la diferencia Dos hermanas Bajo crianza Del mismo Cristo Pero había una diferencia Que Marta Estaba más envuelta En los afanes Del diario vivir Mientras María Se sentaba Escuchar a Jesús Y eso Pasamos por alto Pero Dios lo recuerda Mira para que Por eso que la fe de María Aunque sabía Era más limitada Que la fe que había A través de qué De la fe de Marta Era más limitada Que la de María ¿Por qué? Porque Marta Estaba siempre afanada En lo que En lo material Afanada En los quehaceres En la necesidad Pero María Estaba que Afanada A la palabra del Señor Mi alma Te alaba Dios Aleluya Así que en esta hora Vamos a orar Vamos a orar En esta hora Gloria al Señor Y gracias a la agrupación En la agrupación Adoramos al Señor Y pasamos Llemos las peticiones Así que llama 787-654-7300 248-8066 En esta hora Y vamos a estar orando Por todas esas peticiones Amantísimo Dios Y Padre Celestial Dios de infinita bondad Y misericordia A usted la gloria A usted la honra Señor En esta noche Padre Gracias por esta palabra Gracias Señor Por habernos hablado Gracias por lo que nos toca Señor Porque cuando muchas veces Señalamos con un dedo Para allá Hay tres que nos apuntan A nosotros Padre Gracias Señor En esta hora Señor Por habernos ministrado A través de esta palabra Te pido que en esta noche Todas las peticiones Que se van a nombrar Que se van a mencionar Hoy Padre Tú te glorifica A través de ellas Padre Te damos la gloria Y la honra En el nombre de Jesús Amén 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 Pasamos a la agrupación Siga adorando al Señor Y regresamos en breve Con la lectura De las peticiones En la noche de hoy Ya no tienes que esperar A que un ángel descienda Para mover Las aguas del estante Ya no tienes que esperar Un milagro ocurrirá Porque hoy se mueven Las aguas del estante Porque el Maestro llegó Llegó Y ofrece la sanidad Por las aguas del estante Las aguas se mueven Se mueven Se mueven Y no se detendrán Se mueven en las aguas Este lugar Se mueven en las aguas Este lugar Se mueven en las aguas En este lugar Se mueven en las aguas En este lugar Y ya no tienes que esperar Hoy tu vida cambiará Porque hoy se mueven Las aguas del estante Oh, y ya no tienes que esperar Hoy tu vida cambiará Porque hoy se mueven Las aguas del estante Porque el Maestro llegó Llegó Y ofrece la sanidad Oh, las aguas se mueven Se mueven Se mueven Y no se detendrán Se mueven las aguas En este lugar En este lugar Se mueven en las aguas En este lugar Se mueven en las aguas Se mueven Aleluya Se mueven Se mueven Se mueven en las aguas En este lugar Se mueven en las aguas Se mueven Se mueven Se mueven las aguas, se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas, se alujan, se están moviendo, se están moviendo. Se mueven las aguas, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. o se mueve, o se mueve, o se mueve, o se mueve, el maestro llegó, el maestro está aquí, oh aleluya, ahí está Dios en tu casa, ahí está Dios contigo, Él me sana, te levanta, te restaura, en esta hora recibe, 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 oh ahí está Dios en tu casa, oh créale a Dios, ser Dios de milagro, Él te sana, Él te salva, toca la pantalla de tu televisor ahí, aleluya, acércate, yo no puedo darte nada, pero ahí está Jesús el maestro, que ha venido a visitarte en esta noche, y te dice, cree en mí, cree en mí, serás salvo a tu y tu casa, ese es Jesús, el Jesús de tu milagro, el Jesús de tu milagro, Él es Jesús, Él lo hace, lo hace, ahí está Jesús, ahí está en tu habitación, a ti mujer que ha pasado llorando en depresión, aquí que está esperando el milagro, ahí está el salado, oh el que te dice, cree en mí, abre la puerta, el que entra, oh yo cenaré con Él, yo entraré con Él, siéntate en la mesa de Jesús, Él está aquí, 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 aquí Ahí llegó el maestro para solucionar el problema en tu matrimonio. Ahí llegó el maestro para solucionar la prueba que tiene la teuda. Él lo hace. Él lo hace, a ti que me está escuchando, el que está en la cárcel. Él lo hace, 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 Él lo hace. Ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que puede traspasar esta cámara, el rabo suelta y tocar tu corazón. Ahora mismo toca tu señora, para Dios no hay distancia. Oh Espíritu Santo, Él lo está ministrando, testificarán, dice el Señor. Oh sí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, se pasea. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad, te ofrece, te ofrece liberación. Restauración, te ofrece la sanidad, te ofrece la sanidad, te ofrece la sanidad, o siente el abrazo del Espíritu Santo. Él te abraza, donde quiera que te encuentre, si es en tu carro, en tu casa, o si te visita, él te visita, él te visita, él te visita, él te visita. Él te visita, el maestro está aquí, te visita, te visita, te visita. Él te visita, 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 él Oh, créale a Dios en esta hora. Oh, créale a Dios ahora mismo. Créale al Señor. Hay gente que está escuchando esta palabra. Hoy están llorando y tienen sus manos ahí levantadas. Ahí está el Espíritu Santo. Contigo, 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 contigo. Contigo, 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 contigo. Ahí está más, suéltame, ahí está más. Él me abraza Él está Él está Él me abraza Porque el rey no está ahí Te ofrece sanidad Si se mueve Y no se detendrá Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, ay Señor Si se mueve, se mueve Maestro llegó, te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven No se detendrá Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Aleluya Oh, te adoramos Señor Aleluya, te adoramos Aleluya, Aleluya Oh, Gloria, Aleluya Ahí donde quiera que estés en tu casa, Aleluya Abre tu boca porque Él es santo Porque Él es poderoso, Aleluya Oh, mi alma te adora Dios Oh, Gloria a tu nombre Oh, es que tenemos que adorar el nombre del Señor, Aleluya Cuando su presencia viene, Aleluya Oh, es que todo cambia Allá a la distancia donde tú te encuentras, Aleluya Que él es el Señor, que esta noche de bendición, que esta noche de milagro, que esta presencia linda, poderosa de Dios se mete a través de la pantalla, a través de la internet, a través de las ondas radiales y que el Señor toca tu vida, que el poder de Dios, Aleluya Se siente ahora mismo también allá en tu casa, tú que te encuentras allá en el auto, allá en el hospital, donde quiera que te encuentre Oh, mi alma te adora Dios, Aleluya Oh, mi alma te adora Jesús Es que hay una presencia poderosa de Dios en este lugar Aleluya Oh, mi alma te adora Oh, mi alma te adora Dios Oh, mi alma te adora Jesús Aleluya Ante la presencia del Señor tiembla la tierra Oh, poderoso tú eres Jesús Qué lindo tú eres Señor, Aleluya Oh, mi alma te adora Aleluya En las cosas de Dios no hay casualidades Sino que Dios toma el control de todas las cosas A lo mejor padeció en esta noche un inconveniente La persona que venía, pero el Señor tenía todo en su agenda Y esa palabra que el Señor entregó en esta noche Gloria a Jesús simplemente cree No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Aleluya Todos aquellos que están conectados en esta noche Que estuvieron al alcance al sonido de la voz del Señor Aleluya Retén esa palabra que Dios te entregó en esta noche Gloria al Señor Aleluya Vamos a orar ahora por las peticiones Vamos a mencionar Esas personas que están ahí conectaditos Gloria a Jesús creyendo por un milagro Esta es tu noche Gloria al Señor Tenemos a Vanessa Ortiz de San Juan Que pide por salud por cobertura de hijos, finanzas Y salud de esposo También tenemos a Sol Rodríguez desde Canóvana Que pide por salud y sanidad Tenemos también a Nilda de Río Piedra por sanidad Por paz para el mundo entero Y Eduardo pide por paz mental y salud mental Tenemos también a Norma Sintrón de San Juan Que tiene dolor de estómago hasta hoy en el nombre del Señor Tenemos también a Brenda Liz Que pide por fuerza nueva y petición especial También tenemos a Ginette desde Vega Baja Por salud, petición especial Y Carlos por salud Bienvenido Pérez También pide por su esposa, por salud, por sanidad Por su familia, verdad, para que vengan a los caminos que están apartados Tenemos también a José Antonio desde Cataño Que pide por salud de su mamá Y por paz en su hogar Tenemos también a Bienvenido Pérez Pidiendo, verdad, salvación Por su familia y una anónima de Trujillo Alto Por estudios médicos Tenemos a Marisol Colón de Carolina Por aprobación en seguro social Y a Luis Oscar Rivera, confinado Que está conectado en esta noche También tenemos a Andrés desde Corozal Que es un paciente renal Está creyendo al Señor por un milagro creativo en esta noche Y las aguas se están moviendo en esta noche Y ese es Jehová Rafa El médico por excelencia El que sana El que digo en la palabra Que por tu llaga Fuimos nosotros curados Ese es el que está, aleluya, en esta noche aquí Ese es el que, aleluya, ha movido las aguas Así que aprovecha el movimiento Aprovecha el mover de las aguas Oh, gloria al Señor Y métete en el río en esta noche Aleluya Oh, poderoso Dios Tenemos también a Héctor González de Moca Que pide oración por sanidad De su corazón Estuvimos orando Gloria al Señor por un milagro Para él en esta noche Anastasia Barrio Obreo por mudanza Pide por salud por sus nietos Que viven en Estados Unidos Carla Rola también pide oración Para que aparezca Una información en seguro social Que será extraviado Miner Madones Pide oración por salud física y mental Señora Gómez de San Juan Oración por matrimonio Salud finanza Yolanda Rola Oración por liberación Por salud y salvación Miguel Ángel pide por Daisy Ramírez por salud Protección y peticiones especiales Jacqueline Cure de San Juan Pide por liberación de vicios Por salvación Y por hogar También tenemos a Miguel Ángel de San Juan Que nuevamente pide oración Por salud Y liberación y protección Para él También tenemos a Israel Tellao de San Juan Por familia y salud de su vecina También tenemos a Paola Viera Oración por esposo Abimael Monge También pide por confinado En la federal Por fortaleza, fe y proceso Presentamos estas peticiones Que nos han llegado A través del 787-654-7300 Y también todos aquellos Que están conectados Por las tres páginas De Facebook de Faro de Santidad Y también los que están ahí Conectados en el Faro Chat Así que el Señor Conoce todas estas peticiones Que en esta noche están ahí Porque cuando ya tú llamaste O pusiste esa petición En un acto de fe El Señor está viendo Desde el cielo Que tú estás creyendo Como un punto de contacto De que el Todopoderoso Dios Va a intervenir en tu situación Así que pon la mano En el celular En la cámara Pon la mano Donde quiera que te encuentre Levanta tus manos al cielo Cierra tus ojitos En esta noche Y conéctate Conéctate con el Dios del cielo Que ese es el que puede Hacer el milagro Aleluya No es ningún humano En esta tierra Es aquel que está allá arriba El que puede hacer Lo imposible posible Aleluya Oh gloria a tu nombre Vamos a orar Padre En el nombre poderoso de Jesús Padre Nosotros aquí en esta noche Todos unidos en acuerdos Señor Padre Nos unimos en oración Presentando cada petición Presentando cada clamor Señor De aquellos hermanos Que han llamado Señor Por teléfono De aquellos que están Conectados en las redes De aquellos Señor Que están a través de la televisión A través de las diferentes plataformas A un día A aquellos que no han podido Llamar Señor Pero que tienen Señor Una necesidad Una petición en su corazón Padre Creemos que tú eres El Dios que sana Creemos que tú eres El Dios que liberta Creemos que tú eres El Dios que salva Creemos el Dios Señor Aleluya Que es el milagro Señor Y en esta noche Padre Nos ponemos de acuerdo Señor Y te pedimos Dios mío Un milagro Señor Para cada uno De estos hermanos De estas hermanas Que están conectados A través de la distancia Creemos Señor Aleluya Que para ti No hay nada imposible Jehová Que este milagro Señor En tu tiempo En el tiempo perfecto En el Cairo de Dios Señor Tú lo manifestarás En la vida De cada uno de ellos Señor Milagros creativos En esos cuerpos Aquel que necesite Riñones Señor Entrega riñón nuevo Padre Aquel que necesite Un corazón nuevo Suple un corazón nuevo En esta hora Padre Aquel que esté Señor Atado por los vicios Tú eres el Dios Que liberta Señor Te pido en esta hora Padre Santo Un milagro poderoso Señor Para cada uno de ellos Señor Y nosotros Padre Santo Nos encargaremos De darte toda la gloria Y toda la honra Porque solo a usted Le pertenece En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Te lo pedimos Señor Y te damos gracias Creyendo que está hecho Gracias Señor Gracias Padre Porque está hecho Amén 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 Gracias Jesús Aleluya Poderoso Dios Así que continuamos En esta bendición Y ahora pasamos Gloria a Jesús Nuevamente con mi amado Esposo Pedro De Jesús Pero en esta noche Tú que has estado Ahí conectado A través de la distancia De las diferentes plataformas Sigue creyendo Así como oraste Así como creíste Sigue dándole gracias Ahora al Señor Porque ese milagro Lo vas a recibir Si te mantienes Creyendo Y dándole gracias A Dios Dándole gracias A uno viendo Dándole gracias Al Señor Porque eso es lo que Activa la fe Y eso es lo que hace Que se mueve La mano de Dios En favor a tu vida En el nombre poderoso De Jesús Cree Que para Él No hay nada imposible Aleluya A su nombre Gloria Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Que bueno Así que damos Gracias a Dios Verdad Por este jueves de fuego Verdad Nuevamente excusamos Al predicador Verdad Hubo un pequeño malentendido Y no pudo estar con nosotros Pero ya estamos aquí hermano Aquí la palabra se trajo Se trajo la alabanza Gracias a la agrupación Porque está siempre Ahí se presente Que siempre Hacía tiempo Que no compartíamos Pero que bueno Que están aquí Verdad Y me gozo Verdad Verlos aquí con nosotros Y queremos invitarte Para este domingo Tenemos el culto De la iglesia cristiana Casa Refugio Esperanza A las 10 de la mañana A las 11 de la mañana Perdón Transmitido por aquí Desde este estudio Y tenemos también Verdad La programación De faro de santidad Acuerda de verdad Los hermanos Operar por la radio Y a la televisión Es un reto Económicamente Bien fuertemente Pero sabemos Que Dios es el que provee Y el que hace Si usted quiere ser parte De esta bendición O quiere ser parte Del ejército De los Gedeones Jesucristo Que son los que mantienen Esta emisora Al aire Con una aportación De 20 dólares mensuales Te invitamos Que nos escribas A través del 248-866-787-248-866 Envía tu dirección Envía tu teléfono Para nosotros Para nosotros llamarte Y enviarte Y enviarte A vuelta A un certificado Como Gedeón De Jesucristo Que apoye A la emisora Y también Para colaborar Para que sigamos Con los pagos Y los planes Que tenemos aquí Amén Así que gracias Por estar con nosotros Y te invitamos A que no te apartes Y sigas El próximo jueves Seguimos con Jueves de Fuego Y seguimos Como te sientes En esta noche Enviado a una aportación Apunta este número De teléfono 787-248-8066 787-248-8066 Envía la ofrenda A través de ATH móvil Y será de gran bendición Así que te bendiga Oramos en esto Y nos despedimos Padre Te damos gracias Por tu amor Tu bondad Y tu misericordia Gracias por esta noche Dios mío Gracias por esta palabra Gracias por cada alabanza Que ha administrado Gracias por la audiencia Padre Te pedimos Por cada uno de ellos Que están ahí conectados Señor Te pedimos Que en el nombre de Jesús Tu obres de una manera Sobrenatural Bendice a tu pueblo Padre Ahora nos vamos De este lugar Pero no de tu presencia Llévanos a nuestros hogares Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y nos despedimos Con la agrupación En esta hora Así que Cerramos en esta noche Dios les bendiga Gloria al Señor Vamos así a terminar Con esta alabanza Gracias Alabanza El Señor Le permitió escribirla Gloria al Señor Y la quiero compartir contigo En esta noche Gloria al Señor Aleluya Muchas veces en la vida Nos queremos tener Pero hoy me Dios No te vengas Tu Padre Ganarás un amor Si decides Por mi cual Si Dios lo ha prometido Estarás tan jugado Es vivo De trascender De avanzar De avanzar Sal al otro lado De atrás Es vivo De trascender De avanzar De avanzar De avanzar De sal al otro lado Cuando estés En el cielo Te pido Esa señal De vivir En la vida La muerte De la luz No te vengas Es que De avanzar De avanzar De avanzar De avanzar Amén. 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 Amén.